Chicos de Youtube, bienvenidos un día más aquí a la Craft Army, otra vez, así es, me van a ver la cara de nuevo, lastimosamente los de Youtube ya están cansados, creo yo, de verme la cara continuamente, pero hoy vamos a reaccionar a disfraces de Halo. Nueva dinámica para que Anthony reaccione este mes del terror, manden sus mejores fotos o videos de disfraces que llevarán en Halloween, para que nuestro streamer estancado favorito los vea y comente. ¡Ojo! ¡Akuma nos está enseñando su disfraz de Iron Man! Lo tenemos por aquí, se nota que pues la plata abunda por acá, ¿no? El dinero está para Akuma, el dinero sobra y decidió comprar el mismísimo de Stark Industries. ¡Ojo! ¡Tu vieja! ¿De dónde conseguiste este disfraz, tu vieja? Yo llevo buscándolo hace tiempo. De hecho, en este Halloween yo me iba a disfrazar de lanzagüizantes, no encontré el disfraz adecuado, y viene tu vieja y nos presume que fue a la fiesta infantil de mi primito disfrazado de lanzagüizantes. No lo puedo creer. ¡Qué rico hoyo me pone! ¡Oe, muy, muy épico, ah! ¡Imagina las posibilidades! Flavia nos envía mi disfraz del mejor, del número uno en Twitch y trovo, del fantástico, hermoso, bello, maravilloso, formidable, colosal y magnífico, León. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡A la verga! ¡De verdad! ¡De verdad es tú! Se disfrazó de León Craft. ¿Qué tal fanática de León Craft? Me gustó mucho. Muy buena, muy buena, muy buen disfraz del número uno, número uno de Twitch. Mi cosplay para nada humilde de Robin. Interesante, ¿ah? Robin Hood. Muy bien, muy bien, muy bien, Robin Hood. Pero te faltó tu arco, creo, Robin Hood no tenía su arco. Bastante interesante de Capitán Perú. No, me ha gustado mucho Axel, ¿ah? Te mamaste. Acá tenemos otro de Chava. Una fotito con mis amigos, éramos los héroes del polvo. ¡Ojo! ¡Hulk! Este es el cosplay de el que lanzaba flechas, no me acuerdo su nombre. Este es un cosplay, bueno, no tiene cosplay, pero bueno, ahí está. Spider-Man 1 y Spider-Man de Andrew Garfield. Este es... ¿Linterna Verde? Creo que te has equivocado. ¡Linterna Verde! ¿Quién es? ¿Quién es? No les amo. Es Iron Fierce. Puño de hierro e... Ignorante. ¡Ah, ya! Tienen que avisarme, pues. Y esta es otra de mi pasado oscuro. ¡Mostacero! Pero bueno, acá tenemos a... Bueno, a Peter. En su pasado oscuro, cuando ya no había mucha delincuencia. Y parece que, pues, la policía no le pagaba lo suficiente. Entonces tuvo que recurrir a otro tipo de trabajitos. Esta sí se puede, dice Luis. ¡Cuidado! ¡Cuidado, gente! ¡Cuidado! ¡No! ¡Pero que estaba el chavo de que sea! ¡Está bien, güey! Chicos, a algunos de ustedes de repente los reconoce. Mira, acá lo han puesto rico. ¡Mi disfraz de craft! Hice esta huevada poquitito arrugadito nomás. Para cagarme de risa con mis patas con nuestros disfraces. Espero les guste. ¡Salúdate, craft! ¿Cómo supiste que se me acercan las mujeres? ¡Uy, de verdad! ¡Estoy cagando! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! Tenemos un ganador definitivamente. Mira, yo... Cuando vi la imagen dije... Bueno, este ha tomado una foto de un muñequito que ha hecho en su escritorio. Armó un armable y nos mandó la foto. Pero si te fijas bien, efectivamente, tenemos un claro ganador que se ha mamado. Que está metido dentro del disfraz del craft. ¡Arrugadito! Pero no importa. En efecto, es cosplay. Muy épico, la verdad, Tafur. Me ha gustado muchísimo tu disfraz. Es el más original, ahora sí, hasta ahorita. Y te mamaste para hacerlo, ¿ah? No importa que esté arrugadito. No importa, la verdad. Igual. ¿Qué fue con Luchi? ¡Está bien! ¡Está bien! Muy buen. Es un buen intento. ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! La cosa es participar. Acá mi estimado va a ir a la fiesta de disfraces con su cuadradito. ¡Está bien! Muy bien. Tenemos uno de los posibles ganadores. Posibles ganadores del concursito. Ya ganó mil de diez. La máscara del monstruo más feo del mundo. ¿Qué pasa, minero? Soy el crafty. Necesito su ayuda. Ya necesito que me pasen los números de atrás y adelante de la tarjeta de crédito de su mamá y papá para ayudarme a salir del estancamiento. Y de paso entrarán a los sorteos de los huevos de Buffy que el mismo aprobó se no a Buffy. Déjame serrano de mierda. No soy Buffy. Y para que no digan que no soy yo, escuchen. Escuchen, 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 escuchen. Para mojar eso es el día. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Cómo acabó? ¡Oh, chico, 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 chico! ¡Oh, chico, 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 chico! Sí es el... Sí es el crafty. Y de paso entrarán al sorteo de los huevos de Buffy que el mismo aprobó se no a Buffy. ¿Y este Buffy? ¿Por qué está Buffy ahí abajo? ¡Oh, este fue muy original, huevón, de verdad! No, este se mamó. Fue muy original. Pequeños disfraces que hice cuando salí a WebR la primera foto es cuando justo me encontré contigo, cara. ¡Esa cara! Ahí está. ¿Esta de qué año fue? ¿Dónde fue esto? Se nota que es antigüazo. Se nota que es antigüaza la foto. No me acuerdo de qué año. Esa cara. Mercury 7. Mis causas hombres de negro y yo de Mugnay. Y uno que se coló. ¿Cómo que uno que se coló? ¿No todos eran tus patas? Acá está Mugnay. ¡Uy, no terminé de ver esta serie! Me quedé en el capítulo 3. Por falta de tiempo no lo terminé. Pero sí estaba muy god. Acá están mis causas, mis causas. Digo, sus causas de hombres de negro, sus amigos. Y bueno, creo yo que logro identificar quién se coló acá. Pero está bien. Salió, salió facherita la foto. Salió muy bien el craft. O de verdad, ¿no? Pero no cambió grande. Bueno, está bien, está bien. Me gustó mucho la foto. Muy, muy épico, ¿ah? El Mugnay. ¿Qué más? El señor del Tahuantinsuyo. ¿Qué tal mi disfraz para el Halloween? Cuidado. ¡Ya ganó! El señor del Tahuantinsuyo P. Ya ganó. Tenemos un ganador. El señor Sol. El dios del sol está aquí. Y ha venido a llevarse todos los premios. Muy buen disfraz, la verdad. Me acordé que tenía esta foto yo de niñito fan de Spider-Man. Ah, está así. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien este disfraz de Tahuantinsuyo. Diego, cuando era niñito, se disfrazó de el mismísimo hombre a la vida. Es un clásico. Yo creo que la mayoría de niñitos... La mayoría... Te apuesto a lo que sea que todos en el chat... ¡Sau! ¿Por qué le dicen Sau? Está disparando. Está así. Está así. Yo no sé lo que le dicen Sau. Está bien. Está disparando. Mi causa, el cerrucho. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué guau! Mira que ya me vi... Me estoy viendo el anime. Me estoy viendo. Ayer justamente empezamos a ver el Chauman Man. Empezamos a verlo en directo. Estamos en el capítulo 3. Y ya más o menos... Estoy viendo, pues... Es idéntico. Muy gozo. Acá hay otro. Acá hay otro. ¿Cómo? ¡Ay, qué épico! No creo que sea de Google. Get ready. This shit's about to get heavy. I just let her roll my law. So, fuck you, Demi. Now, this looks like up top of me. So, everybody. Just follow me. Because we need a little controversy. Because it feels so empty without me.